Con satisfacción, integrantes de la Brigada Constructora de Obras de Arquitectura Becoa 36 concluyen junto a demás colectivos de la Constructora Icacos, otra etapa del Hotel Las Olas. El Hotel Do tiene una capacidad constructiva de 567 habitaciones. De ella hay entregada ya 545, por lo que estamos a un 96% de la capacidad. Ya acá los objetos comunes solamente faltan un 22% aproximadamente, por lo que en general el hotel está a un 88%. Junto con la zona comercial que se entregó para el 63 aniversario del Triunfo de la Revolución, ya se cumplió el objetivo que se quería. Nosotros como Brigada hemos aportado ahí 222 habitaciones, la gran mayoría de los objetos comunes y algunas partes de las áreas de piscina y demás. Ha sido fuerte, se ha trabajado intensamente, hemos alargado jornadas, hemos hecho cosas extraordinarias para lograr que no se extendiera en el tiempo la entrega de estos hoteles. Para ya lograr incorporarlo junto con la zona comercial, que ellos dos juntos son los que hacen el Hotel Do, que ya esa zona está en explotación ya, entonces lograr que el hotel también entre en explotación para la población y para el turismo. Las olas se ubican en las inmediaciones del Otrora Hotel Oasis. Su novedosa estructura le convierte en uno de los mayores atractivos turísticos del balneario. Alexey McIntosh León, Acontecer.